Microempresarios y la Cámara de Comercio coinciden en pedir que nos incremente el salario mínimo nacional. Este es el informe. Con el argumento de mantener la estabilidad laboral de las empresas en el país, es que la Cámara Nacional de Comercio pidió al gobierno el congelamiento del salario mínimo nacional. Cuando se tiene que dialogar para ver más bien de darle sostenibilidad a estas actividades económicas. De nada serviría implementar un incremento salarial este año por cumplir con algún sector, simplemente y darle más bien falta de sostenibilidad a esa actividad económica. Jauregui resaltó que algunos trabajadores fabriles, como en el caso de Oruro y Potosí, apoyaron esta medida también apuntando a que ninguna otra empresa en el país cierre y deje sin empleo a trabajadores. Por su parte, los microempresarios apoyan esta iniciativa. A los posibles riesgos que hay entre el desempleo y lo que supuestamente van a pedir los de la central obrera de aquí en estos días en el tema del incremento, va a ser, como le puedo decir, es catastrófico si la central obrera se va a querer imponer el tema del incremento salarial. Ambos sectores solicitan al gobierno una conversación tripartita entre empresarios, trabajadores fabriles y el gobierno.